Barranca Bermeja del 1 al 4 de agosto se vestirá de cultura con la celebración de la cuarta feria distrital del libro Déjame leer en paz. Este evento que cuenta con el respaldo de Ecopetrol, el Centro Comercial San Silvestre y Enlaces Televisión será liderado por la Secretaría de Educación Distrital y las instituciones educativas El Castillo, Técnico Superior Industrial y Normal Superior Cristo Rey. La feria contará con dos caravanas literarias que llevarán actividades de lectura a zonas rurales de los corregimientos El Llanito y El Centro. La expectativa es que asistan masivamente los estudiantes, que asistan profesores, que asista comunidad en general, pares de familia a ese encuentro. Es un encuentro con escritores, encuentro con la lectura, encuentro con ese arte tan bonito de escribir y también eso ayuda también para poder leer. En esta cuarta edición se espera la participación de 35 escritores nacionales y regionales y se estima que más de 30 mil personas asistan a las distintas actividades. Además, el evento ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura y la Cámara Colombiana del Libro, quienes lo incluyeron en el calendario del circuito de ferias del libro del país. Hemos hecho un gran esfuerzo por traer un grupo selecto de escritores y tenemos una gran cantidad de actividades, alrededor de 150 actividades dirigidas a todos los públicos, niños, jóvenes, universitarios, padres de familia y esperamos obviamente la llegada masiva de toda la comunidad de Barranco Bermea. Julia Celina Angulo, jefe del Departamento de Entorno de Ecopetrol de Magdalena Medio, destacó el apoyo de la empresa en este evento, reafirmando su interés en fortalecer la lectura y las habilidades comunicativas de los estudiantes en Barranco Bermea. Aprovechen esta riqueza que hay detrás de esta feria. Es una gran oportunidad para que podamos nosotros interactuar con los escritores, con el deguste de todos estos libros que van a estar a disposición de muchas personas. Vamos a ir, o sea, la fundación va a ir a la parte rural, va a estar en el centro, va a estar en el llanito, llevando abiertamente esta oportunidad de disfrutar la lectura. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que aprovechemos esta gran oportunidad, porque esto es formación, todo lo que sea educación es formación. La cuarta feria distrital del libro Déjame Leer en Paz se perfila como un encuentro enriquecedor que promoverá el amor por la lectura y ofrecerá espacios de aprendizaje y reflexión para toda la comunidad de Barranco Bermea.